hola qué tal bienvenidos a mi canal y feliz miércoles el día de hoy yo les traigo esta propuesta de maquillaje utilizando la paleta nyx utopia que esta paleta ya la tengo ya por mucho tiempo la verdad pero no les he traído maquillajes con ella y la razón yo siento que es porque casi paletas de esta marca no tengo de hecho esta y tengo otra pequeñita son las únicas que tengo de esta marca no tengo no tengo más si no mal me acuerdo sino sí entonces creo que esa es la razón por la cual no les he traído luz con estas paletitas con esta paleta perdón y pues bueno hoy les traigo esta propuesta es un maquillaje totalmente sencillo de hecho esta semana fue de maquillajes sencillos y las razones se los había mencionado me parece que en el vídeo de ayer me siento un poco congestionada como que mis defensas no están no están muy bien están bajas entonces tal vez por eso no no fluyó la creatividad al 100 pero de igual forma los maquillajes sencillos yo creo que es algo que a todas nos gusta porque son fáciles de recrear no son nada difíciles y pues con cualquier paleta que tengamos lo podemos hacer y bueno ya sin nada más que decir yo creo que ya las voy a dejar pasar al tutorial para no aburrirlas bueno voy a estar utilizando como ya les había mostrado esta paleta yo creo que quiero utilizar esta línea de aquí bueno no toda completa pero si unos cuantos de esta línea y no sé hacer un look frío en tonalidades frías entonces pues esta creo que si tiene nombres no sé pero es que estaba viendo la parte de acá atrás y está mencionando que unas cuantas de estas sombras no se pueden poner o aplicar en el ojo y bueno esta paleta ya tiene años obviamente en el mercado pero pues no sé entonces no sé vamos a ver vamos a ver yo creo que voy a comenzar como tono de transición a utilizar este de aquí este no le voy a hacer caso a esa parte no porque no quiera obviamente uno le tiene que hacer caso cuando lo menciona pero la verdad es que no le quiero hacer caso porque al final de cuentas se supone que es una paleta de ojos entonces la voy a utilizar como tal voy a utilizar esa sombra que les mencioné como tono de transición o si es una sombra gris está bonita gris hacia azulada me gustó y la voy a estar llevando en la parte de acá afuera obviamente de esta parte pues no pasa nada porque pues al final del día obviamente voy a terminar utilizando otra sombra en esta parte si quieren ver lo que utilice en mi rostro en las tarjetitas de arriba o al terminar el vídeo ahí dejo los videitos anteriores para que vayan a ver lo que aplique en mi rostro en este vídeo obviamente no voy a hacerlo el de lunes y el de ayer sí pero el de hoy no dejen me voy a pasar un poquito una brocha aquí para que me pase y listo que voy a tomar otra brochita y la verdad es que me llama muchísimo la atención esta sombra verdosa esta sombra verdosa este de aquí pero también me llama la atención este pero voy a utilizar obviamente la cara a ver que nos da y pues sacudo para que no haya caída en mi rostro y comienzo a difuminar aquí en la cuenca y y y y y y y y si si me está gustando como se está viendo y y creo que esta paleta no se las había traído al canal obviamente ya la tenía fue un regalo de cumpleaños de no sé si el año pasado o el año antepasado la verdad no me acuerdo se me hace que fue el año el año antepasado me parece y si ya lo había utilizado pero obviamente en el canal no y de NYX solamente tengo esta y otra paletita y ya lo que pasa es que cuando quise comenzar a probar las paletas de NYX de NYX perdón fue cuando la marca a la marca le está yendo muy muy bien y entonces se empezaron a aumentar el precio de sus cosméticos ay si me gusta como se está viendo que bonito se ve como que le falta poquito ahí está bueno no me voy a quedar con las ganas voy a utilizar este moradito si es moradito ay voy a utilizar la misma brocha que utilicé para el tono de transición y voy a aplicar acá que bonita oh si si se ve bien bonito si se ve bonito si se ve bonito Miren, que bonita Se ve bonita esta sombra Ahí está Voy a regresar con el verdecito Ustedes saben que tengo que sacudir mis brochas Porque Obviamente no quiero caer en mi rostro Ay, que bonito Se me está viendo este maquillaje Sí Se me está gustando Voy a utilizar otra brochita como más Angular Y voy a aplicar ese mismo verde En la parte de aquí abajito Ahí está Sí Ahí está Sí, se me ve muy bonito Pero ¿saben qué? También quiero utilizar este de acá A ver Espérenme un minutito No sé No sé Creo que A ver No sé Así lo voy a dejar tantito Así lo voy a dejar tantito Pero les estaba mencionando Que quería utilizar este Es que en la cámara se ve verde Bueno Ahí se ve como azuladito Y aquí verde Quiero utilizar ese De hecho Quiero utilizar este Y lo voy a aplicar En medio de mi párpado Ahí está No sé Qué bonito Sí me gusta Como se ve Ahí está Ahí está Qué bonito se ve Ok No sé si hacer un delineado De verdad No sé si hacer un delineado Pero voy a Voy a utilizar Mi delineador De Essence Del lápiz Para delinear La línea del agua Ahí está Ahí está La razón Que estaba Checando La paleta Es porque Estaba sintiendo La sombra Medio rara Pero Se me dice Que era la brocha Sí Ahí está Ok En el lagrimal Voy a utilizar otro Yo siento Que voy a utilizar A ver ¿Este qué es? No Me voy a utilizar Este de acá Ok Uy no Ese está bonito Mejor si voy a utilizar Este Este de aquí Para el lagrimal Sí Le queda precioso A este Listo Listo Ok Nada más Voy a aplicar Mis pestañas Y voy Ahorita ya A regresar Con el look Final Un momentito Aquí se va a tomar Ok Voy a aplicar Mis pestañas Y ya regreso Con el look Final Y bueno Este es el look Terminado Un maquillaje Totalmente sencillo Con la paletita Utopia De NYX Que no les había traído Maquillaje con ella La verdad que este maquillaje Sí me gustó muchísimo En los labios Utilicé Este gloss De Beauty Creations Me parece Que es De la colección Winter Spice Me parece Pero no estoy 100% segura Pero bueno Este es el look Déjenos saber en los comentarios Que les pareció a ustedes Y si ustedes lo recrearían Muchísimas gracias Por estarme acompañando Toda esta semana Y bueno Nosotras nos vemos Para la próxima semana Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!